La problema que nada es el tema de los canes 1, 2, 3 La problema que nada es el tema de los canes 1, 2, 3 La problema que nada es el tema de los canes 2, 3 4, 4 4, 5 4, 5 5 5 6 6 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 19 18 19 19 20 20 20 20 19 20 20 20 20 21 21 22 22 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 22 23 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 25